Hola que tal señoras y señores bienvenidos soy Junior Muñiz vamos con tus noticias hoy inmediatamente notas policiacas arrestan a un matrimonio junto a su hijo en un allanamiento hoy en Río Grande según nos informa foro noticioso agentes de la división de drogas del área de Fajardo pertenecientes al negociado de la policía de Puerto Rico arrestaron esta mañana a dos hombres y una mujer en posesión de armas de fuego municiones y cocaína en el barrio Carola de Río Grande producto de un allanamiento según se informó en el lugar se arrestó a Santos Matos Correa de 38 años junto a su esposa Yajaira Saldaña Ríos de 43 y a su hijo al hijo de ambos José Matos de 18 años todos ellos ocupantes de la casa allanada con material ilegal en este allanamiento se logró incautar un rifle Anderson AM 15 multicalibre una pistola Glock calibre 9 milímetros un cargador tipo Mike Mouse o Mickey Mouse con 50 municiones calibre 223 un cargador de rifle con 30 municiones calibre 223 50 bolsitas de cocaína y otra adicional de tamaño mediano con la misma sustancia personal de arrestos de Humacao y Fajardo colaboraron en la investigación junto a la fiscalía de turno de Humacao señoras y señores esta esta familia tenía un negocio familiar allá en su residencia y todos están en manos de la justicia en este momento el matrimonio junto a su hijo de 18 años un operativo en Ayuya en el corazón de Puerto Rico dejó arrestos confiscación de armas confiscación de drogas y gran cantidad de pirotecnia tenían gran cantidad ya estaban apertrechados para esta temporada que se avecina nochebuena despedida de año con su pirotecnia posiblemente para la venta según las autoridades de qué se trata esto ahí está la fotografía señoras y señores la gran cantidad de drogas y pirotecnia incautada en un operativo llevado a cabo en la carretera 527 kilómetro 2.3 barrio gripiñas de Ayuya barrio gripiñas de Ayuya personal adscrito a drogas y narcóticos de Utuado ejecutaron esta orden de registro y allanamiento durante la noche de ayer en el operativo se logró la detención de Arnaldo Torres Reyes de 43 años y Kenia Vega de 34 ambos residentes de Ayuya se incautaron diversas sustancias controladas incluyendo 13 bolsas de cocaína 42 de marihuana una bolsa de una libra de marihuana junto a 345 dólares en efectivo además de sustancia ilícita se encontraron 40 bloques de pirotecnia cajas de mortero explosivo petardos dinamita bengalas durante el allanamiento se decomisó una pistola beretta modelo apx 9 milímetros con dos cargadores y 285 municiones propiedad de vega ortiz quien poseía una licencia para la misma señoras y señores por otro lado arrestan a un señor de 70 años por robo por ratería en un home depot está en la sucursal de el área de atillo específicamente ahí está don jose negrón sostre agentes de la policía de puerto rico en unión al departamento de justicia en la tarde de hoy jueves radicaron cargos por el delito de apropiación ilegal contra una persona de edad avanzada para la fecha del 9 del 8 de octubre el señor jose negrón sostre de 70 años y residente del pueblo de morovi se encontraba en la tienda home depot del pueblo datillo y se apropió ilegalmente de mercancía como herramientas en ceres eléctricos y adornos de navidad por un valor hoy ya bien de mil novecientos veintinueve dólares con setenta y ocho centavos el agente jose cabrera de la división de delitos contra la propiedad de investigaciones criminales del área de recibo consultaron el caso con el fiscal ismael ortiz quien radicó los cargos criminales por el delito de apropiación ilegal el caso fue presentado ante el juez juan portel del tribunal de instancia de arecibo la fianza dos mil dólares fue prestada hasta la vista preliminar que quedó pautada para el 30 de noviembre a esta don jose negrón pobrecito tiene problemas con las autoridades una repartidora de periódicos murió o no murió si no fue víctima de un call jacking esta mañana bien temprano de madrugada básicamente ella es repartidora de periódicos la policía está investigando este robo a mano armada de un automóvil conocido como car jacking a una porteadora de periódicos el incidente ocurrió a las 2 y 45 de esta madrugada en la número 3 en arroyo la creyente informa que transitaba en dirección hacia patillas por la número 3 cuando un vehículo con tres individuos le bloquearon el paso y mediante amenaza con un arma de fuego la despojaron de su vehículo toyota chr color gris tablilla y z 132 además le quitaron su celular la cartera con documentos personales y una cantidad indeterminada de periódicos que llevaba para repartir no se dice que periódico era los malhechores continuaron en dirección hacia patillas el cuerpo de investigaciones criminales de goyama investiga según reporta el periódico es noticia el gobierno anunció la fecha en que pagará el bono y le da libre el viernes posterior al día de acción de gracias sin cargo a vacaciones el primer ejecutivo pedro pierluisi informó que el pago se desglosa en el bono de navidad de 600 dólares establecido por ley y unos 400 que incluyen un bono especial proveniente del plan de ajuste de deuda el gobernador hizo el anuncio y firmó la orden ejecutiva 20 23 034 para conceder el día 24 de noviembre viernes libre con sin cargo a vacaciones o licencia de vacaciones para los empleados públicos de más del anuncio de mil dólares 600 y 400 a todos los empleados públicos de agencias y corporaciones informó la fortaleza en un comunicado señoras y señores 600 por un lado y 400 por el otro para un total de mil dólares a los empleados públicos de agencias de gobierno y corporaciones pronostican formación de tormenta tropical baisen para mañana viernes un sistema de baja presión que surgió desde hace varios días en el oeste suroeste del mar caribe ha continuado desarrollándose y se espera que se convierta en la tormenta tropical baisen durante el día de mañana el centro nacional de huracanes en miami comenzó a emitir boletines de potencial ciclón 22 que se espera afecte a jamaica cuba haití la isla de la española que está siendo compartida por la república dominicana y haití así como las islas de bahamas y la isla turcas y caicos al convertirse en tormenta el sistema tropical llevará el nombre como les dije de baisen el vigésimo ciclón que tiene nombre durante la temporada ciclónica que finaliza ahora el 30 de noviembre en la trayectoria pronosticada se espera que el centro del sistema se mueva a través de jamaica tarde mañana al sureste de cuba temprano el sábado y al sureste de bahamas e islas turcas y caicos el sábado informó el centro nacional de huracanes una vigilancia de tormenta está en efecto para jamaica haití provincias cubanas de guantánamo santiago de cuba holguín grama las tunas sureste de las bahamas y el este de turcas y caicos una vigilancia de tormenta tropical significa que hay condiciones de tormenta tropical que son posibles dentro del área bajo vigilancia generalmente dentro de 48 horas señoras y señores increíble la organización jornada de vacunación contra la influenza se llevará a cabo organizan una jornada de vacunación en los centros comerciales alrededor de la isla contra la influenza como parte de los diversos esfuerzos para controlar la transmisión del virus de influenza en la población el departamento de salud llevará a cabo esta jornada de vacunación en centros comerciales alrededor de toda la isla durante el fin de semana ante el decreto de epidemia de influenza en la semana pasada instamos a toda la ciudadanía a vacunarse contra el virus dijo el secretario carlos mellado secretario de salud lamentablemente fallece el ex representante pnp norberto nieves quien fue procesado por corrupción se acuerdan el ex representante pnp norberto nieves falleció en la madrugada de hoy sé que estás con dios honramos y honraremos tu vida siempre te buscaré y te encontraré en mil vidas más así escribió su señor esposa nieves como ustedes recordarán fue representante del distrito 14 fue convicto en diciembre del 2021 y sentenciado a 24 años de cárcel por apropiación de fondos públicos falsificación de documentos y traspaso de documentos falsificados de dicha sentencia 10 años serían en prisión y 14 en libertad bajo prueba no obstante luego de tres años de cárcel en la cárcel de bayamón en el 2004 salió libre a la comunidad al beneficiarse del privilegio de libertad bajo palabra hay estas señores señores en paz descanse el ex representante norberto nieves la compañía amazon le dará permiso le dará la oportunidad a sus clientes de comprar automóviles dentro de la jurisdicción estadounidense en su aplicación amazon permitirá que clientes de eeuu adquieran vehículos de motor en su sitio web a partir del 2024 esto está interesante usted entra a la página de amazon le gustó un carro lo ve por el lado lo ve por arriba cuánto cuesta tanto voy a pagarlo lo pagas y te lo llevan a tu estado eso dentro de la jurisdicción de los eeuu es algo innovador señoras y señores así está esto amazon vendiendo automóviles interesante por demás esa información agradeciendo como siempre el que estén con nosotros nosotros hacemos este trabajo todos los días con mucho cariño y mucho respeto y sobre todo mucha responsabilidad gracias a todos los periódicos el nuevo día primera hora el vocero es noticia tu noticia pr metro noticiel en fin todos los periódicos de puerto rico tanto periódicos ya reconocidos como nuevos periódicos digitales que están en la internet agradecemos a todos los periódicos siempre le suscríbase en nuestro canal de youtube de le suscribir de le like ten a la campanita para que le aparezcan nuestras actualizaciones inmediatamente y reciba un correo electrónico indicándole de que subimos un vídeo nuevo lo dijo junior estas son tus noticias hoy gracias hasta la próxima no no